A ver señores, buenos días. Si yo os enseño este microcafé que se llama Vica y os enseño este pastel de nata que es de Belén, ¿dónde estamos situados ahora mismo? Pues sí, pues sí, pues sí. Estamos en nuestro querido país vecino, Portugal, donde vamos a hacer algunas tomas aéreas, ya que nos han dado todos los permisos de la seguridad aérea de Portugal. Y vamos a ir a unas cuevas, vamos a ir a unas cavernas, vamos a ver el Atlántico desde arriba. En fin, estamos muy ilusionados por intentar ofreceros lo mejor, las maravillas que nos ofrece esta tierra tan preciosa llamada Portugal. Así que nada, veníos y os enseño toda la naturaleza de por aquí. Acabamos de comprar, donde me he comprado el pastel de Belén, me he comprado también otro disco más de fado para ir abriendo boca. Con cariño, canta bachín, suave triste. ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. El acceso es un poquillo complicado, pero se llega, se llega. Bueno, con relativa facilidad. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 , 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 ,, ,, totalmente distinta que espero que salga bien la operación y que sea de vuestro agrado bueno acabamos de llegar a la playa de benagil esta bolsa de aparcamiento está totalmente saturada por noruegos africanos españoles y otros humanos de aquí del algaro de portugués los restaurantes están a reventar hasta las putas trancas como ya preveíamos este tema hemos acordado traernos una nevera en plan guiri total y jalado bocadillo porque esto es imposible hemos llegado súper tarde aquí la idea de las más turísticas benagil ahora os enseñaré desde arriba porque desde abajo ya tenéis otros blogs de viajes míos concretamente si tiráis hace dos años un año tres años veréis la cueva de benagil desde abajo así que nada vamos a comer un poquito y seguimos con esta turnet espero que os haya gustado esta parte de la algarve portugués ah 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 y ah 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!